¡Venga, Kevin! ¡Va! ¡Fuerza un poco ahí! ¡Venga, Kevin! 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 ¡ Toma, muy bien. 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 ¡Bien. Toma, muy bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jaime por abajo, gordo ¡Gracias! 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 Es que ahora se definí así ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! No, no, sal un poquito antes, pero... ¡Va, Jaime, va! ¡Venga, Jaime! ¡Tranquilo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jaime! ¡Jaime, tira por abajo! ¡O cambia directamente! ¡Bien! ¡Muy bien, Jaime! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Carlo, es que grita más que tú, eh! ¡Para que aprendas! Bueno ya ha empezado, Carlos ha empezado hoy! Yo he gritado... La que gana, me he gritado... Es que aprovecho que tú no estabas... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.